hola qué tal chicos de tercer y cuarto grado espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy vamos a continuar donde nos hemos quedado no vamos a continuar con el tema leemos para reflexionar sobre la convivencia familiar recuerda hemos visto el caso de pablo el caso de juanita no como es que sus familias de manera distinta se organizan y también en el siguiente tema vimos cómo qué actividades realizan estas familias para poder convivir mejor o sea después de trabajar después de hacer nuestras cosas que más hacen estas familias ven películas conversan dialogan y leen revistas que otras actividades hace una vez que hemos tenido toda esta información ahora vamos a realizar esta clase final y vamos a analizar y reflexionar que hemos aprendido sobre estos temas bien esta clase pertenece a la clase al curso de comunicación muy bien ahora ya conocimos las actividades anteriores ahora vamos a leer el siguiente texto muy bien un secreto para convivir mejor pero qué te parece mejor si lo escuchamos ok estate atento siéntate si puedes prepara tu canchita y dale play cierto día omar y carol se preparaban para salir a trabajar pero estaban preocupados porque sus hijos se quedarían solos en casa cumpliendo sus responsabilidades escolares y del hogar antes de salir les recordaron hijitos por favor cumplan con las actividades que a cada uno le corresponde realizar no te preocupes papá ya somos grandes nos queremos y cuidamos así es dijo pedro bien hijitos los queremos mucho no olviden portarse bien y se despidieron esperanza inició sus tareas escolares pedro ordenó su cuarto y luego se dispuso a atender sus tareas también tomás que era el más pequeño ordenó sus juguetes y después cogió una hoja de papel que encontró para hacer un avión al lanzarlo para hacerlo volar cayó cerca de esperanza quien gritó tomás esa hoja es la tarea que debo entregar hoy tomás le explicó que pensó que esa hoja no servía y le pidió disculpas a su hermana ella lo abrazó tiernamente y se disculpó por su actitud cuando sus padres regresaron se reunieron en familia para compartir sobre cómo les fue durante el día esperanza narró lo sucedido con su hermano tomás reconociendo no debí enojarme con mi hermanito debo guardar mi trabajo en mi portafolio yo debí preguntar de quién era la hoja respondió tomás los dos hermanos se estrecharon en un fuerte abrazo omar y carol felicitaron a sus hijos por poner en práctica el diálogo para resolver la situación que se presentó luego como familia reflexionaron sobre la importancia de la comunicación y el respeto como formas de contribuir a la convivencia armoniosa fin bien qué linda historia hemos conocido no hemos conocido a dos hermanos que se quedaron solos en casa haciendo sus deberes y sus papás tuvieron que salir y está un poco preocupado porque los habían dejado solos y su hermanito menor tomás agarró su hoja de esperanza sin saber qué era lo que estaba que estaba trabajando su hermana esperanza se molestó porque hizo un avión con ese papel y tomás se sintió muy triste porque le gritaron y su hermano pedro le hizo recordar lo que le dijo su mamá primero hay que preguntar qué es lo que ha sucedido y su hermana se sintió un poco triste y se acercó a su hermano y lo acarició y le dijo que ya no llore y toma y le preguntó a tomás qué es lo que ha pasado y tomás dijo que pensaba que esa hoja de papel no servía y por eso hizo el avión entonces su hermana lo disculpa por haberte gritado y solucionaron los problemas y se abrazaron muy bonito cuando sus padres llegaron que es lo que dijeron que ya lo habían solucionado y ellos se sintieron muy contentos porque mediante el diálogo y el respeto pudieron arreglar y solucionar las cosas como hemos visto acá tenemos un caso de una convivencia familiar no en este caso de los hermanos que ocurrió un problema y que lo que hicieron primero tal vez no hicieron bien no pero luego lo conversaron y resolvieron la situación dialogando importante no y eso mejoró la convivencia que tuvieron los hermanos al momento que no estaban sus papitos entonces que aprendemos con esta historia que para poder mejorar la convivencia familiar siempre es importante dialogar no de frente acusar o este falta de respeto gritar etcétera siempre dialogar para mejorar la convivencia familiar como fue en el caso de tomás y de su hermana muy bien ahora vamos a responder algunas preguntas sobre el tema que acabamos de leer completamos el siguiente organizador en tu cuaderno pero acá en tu ficha lo vas a poder realizar esta ficha que te voy a dar muy bien ahora dice lugar donde ocurren los hechos donde ocurren los hechos en la calle en un techo en una casa donde ocurren los hechos eso tienes que poner ahí los personajes o sea las personas que estuvieron en esta historia quienes son tomás esperanza quienes más los papás tienes que poner los nombres título de texto cuál es el título a eso lo vas a revisar tú muy bien después acciones que realizan las personas para una convivencia armoniosa que acciones realizaron el diálogo no para poder solucionar ese problema y mejorar la convivencia familiar y el último hechos que se narran en el texto o sea que es lo que ha pasado o sea que hechos el primer hecho cuál era que se quedaron solos en casa el siguiente hecho cuál era que estaban haciendo sus tareas del hogar el otro hecho tercer hecho cuál era que tomás agarró el papel e hizo un avión y así comentar los hechos que narran en esta historia muy bien ahora continuemos todo queda claro no si tienes alguna duda alguna consulta sobre esto házmelo saber en la caja de comentarios para poder ayudar ahora vamos a seguir avanzando ahora respondemos a las preguntas de qué trata el texto de qué trato sobre unos hermanos que se quedaron solos en casa y uno de ellos por accidente hizo un avión de papel y una de los hermanos se molestó pero que mediante el diálogo solucionaron el problema ahora para qué habrá sido escrito para que habrá sido escrito el texto o sea esto que hemos leído para que crees que habrá sido escrito para que conozcas que para poder mejorar la convivencia familiar es importante el diálogo la comunicación no agredir no gritar no discutir solucionar siempre que hay un problema mediante la conversación el diálogo y el respeto bien ahora luego de leer el texto alberto opinión lo siguiente vamos a que opina el niño sobre el texto que acabamos de leer con sus acciones esperanza puso en práctica un secreto para convivir mejor cuál es ese secreto el diálogo la comunicación no estás de acuerdo con la opinión del alberto de alberto por supuesto que si vas a explicarlo por qué muy bien ahora en el texto se presenta este guión no este guión esto significa cuando una persona está hablando si es otro guión es que otra persona está hablando si es otro guión otra persona está hablando o tal vez puede ser sin este la misma persona pero se van contornando no en un guión dice no debí enojarme con mi hermanito debí guardar mi trabajo dijo ella o sea esperanza y así siempre hay guiones cuando uno de los protagonistas los personajes está comentando está narrando algo ok de eso trata esta parte ahora vamos con las últimas preguntas de qué crees que trata el texto ahora que lo leíste reafirmas o modificas tu respuesta inicial bien esto si te lo dejo a ti porque ya lo hemos hecho no ahora opina ahora porque crees que es importante la convivencia armoniosa en la familia imagínate si en tu casa todos pelearán todos discutieran no pedirían permiso para hacer las cosas no harían las cosas en familia tú crees que hubiera hubiera una armonía familiar o sea todo estaría bien bien en tu casa no es cierto pero qué pasaría si todos trabajan en el hogar todos dialogan conversan cuando hay algún problema solucionan conversando esa eso es lo importante eso mejorará la convivencia armoniosa en familia por supuesto que sí ahora te vuelvo a preguntar por qué crees que es importante la convivencia armoniosa en familia porque porque hace que la familia se encuentre más unida mientras más armonía haya en la familia cuando todos hagan sus cosas y se respeten la convivencia armoniosa siempre estará presente es por eso que es muy importante muy bien ahora compartir en familia esto lo vas a compartir con tu familia lo que te contado lo que hemos desarrollado en esta actividad para que lo puedas compartir y decirle mira familia he aprendido esto cómo se deben organizar las familias en el hogar qué es lo que debemos hacer para mejorar la convivencia en el hogar espero que lo hagas y lo logres porque la familia es lo más importante que tenemos y mientras más armonía hay en nuestra familia yo te aseguro que serás un niño muy feliz bien eso es el tema de hoy y con esto hemos terminado esta actividad que hemos aprendido aprendimos a que todas las familias tienen formas distintas de organizarse en las cosas tareas que hacen el hogar también aprendimos que qué actividades hacen para convivir mejor algunos pueden ver películas algunos leen conversan salen a caminar se ponen a jugar no eso es lo que hemos visto y al final hemos reflexionado sobre un caso no en el cual para que exista la mejor una mejor convivencia lo arreglaron mediante el diálogo como el caso de tomás esperanza y pedro muy bien ahora sí eso es todo por hoy no olvides que si quieres que te comparte esta ficha para los profesores o papitos escriban un mensaje en el whatsapp para decirles cómo pueden obtener esta ficha eso es todo por hoy espero que la clase te haya gustado contigo ha sido el profesor jimmy ramos nos vemos en la actividad número 2 con el siguiente tema esto ha sido aprende en casa educación no olvides darle like suscribirte a este canal y dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este vídeo nos vemos hasta la próxima y chao chao